Doctor, ¿y en su caso cuánto se ha elevado? Ahorita mencionaba un número muy alto de personas que han buscado o que se han realizado las pruebas para detectar. No, pues, de tener uno o dos pacientes en la toma lunes y uno o dos pacientes el miércoles, alrededor de 10 diarios, buscando formarse la prueba y nada más sería con nosotros en otros lugares. En otros lugares, imagino que están llenos, el Seguro Social, todos los demás lugares, el ICE, los privados, todo se abarrotó ahorita, todo está lleno. ¿Por qué? Porque hubo una ola de contagios. De hecho, hace poquito hay un término del tsunami de contagios. ¿Y de los casos graves sí se ha comprobado que no estaban vacunados o son personas con enfermedades crónico-degenerativas? Fíjate que yo no he detectado ningún no vacunado. Son muy pocos que no se han vacunado. Y yo creo que si no se vacunaron, no creo que tengan el valor de decirlo. O sea, me imagino que si está enfermo y no se vacunó, el paciente va a decir que sí, si hay como comprobarlo, pero no les pide el certificado al paciente. Yo creo que ya vamos a empezar a pedir el certificado. Por ejemplo, uno cree en el paciente que te vacunaste, sí, cuál, tal, tal, hace cuánto, tal. Porque ahorita el refuerzo nada más lo tienen los mayores de 60 años. ¿La recuperación es más rápida o la cuarentena que se mencionaba? Sí, la cuarentena ahorita la estamos moviendo a 10 días. 10 días a partir del diagnóstico. Y de ahí se realizan otra prueba para... Para detectar, que ya determinar quién es negativo. Y hay también secuelas que pueda dejar este... Claro, claro, las mismas. No te tratas a tiempo. La secuela, igual que siempre, la dificultad respiratoria y la cirugosis pulmonar.